Acto de Contricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento a los cuarenta y seis días de preparación para la consagración y los cuarenta y seis rosarios. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima Madre, dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte en unión de los ángeles y de los santos uno de los cuarenta y seis días de preparación para mi consagración y uno de los rosarios con que deseo honrarte. Este número debe serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea una de las estrellas que adorne en tu regio manto. También vengo, oh soberana Señora, a pedirte por una de mis necesidades públicas y particulares que me aquejan. Ofrecemos la petición. ¿A quién he de recurrir, sino a ti, que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que le mostrase a Juan Diego. Verdad es que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio, San Juan Diego. Más, espero de tu misericordia infinita, que me darás un corazón puro y amante como el tuyo. Entonces podré oír en el fondo de mi alma que alivias mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Sí, madre mía, dulcísima. Sí, se me ofrece otra cosa, además de las gracias que te estoy pidiendo. Señor, te suplico que bendigas a mi familia, a mi nación, a toda América Latina, al mundo entero. De un modo especial, protege a todos los que te sean más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tenga la dicha de formar tu corte predilecta allá en el cielo. Desde donde contigo alabaremos eternamente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito, llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que le respondía el cerro, sobre maneras suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al de Coyotolt, y el Siniscan, y a otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo, ¿Por ventura soy digno, merecedor de lo que oigo? ¿Quizás no más lo estoy soñando? ¿Quizás solamente lo veo como entre sueños? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho a los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? En la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento. ¿Acaso en la tierra celestial? La oración El encuentro con Dios se disfruta más en las horas de la mañana. El día sábado siempre es considerado en la iglesia como el día mariano. Y en ese día San Juan Diego camina, ora, va para la catequesis, y se encuentra en un lugar, y se encuentra en un momento donde solamente la persona abierta al espíritu, donde solamente la persona abierta a la oración, lo puede disfrutar. Se encuentra en un lugar donde él puede reconocer lo que ha escuchado, puede reconocer que ve lo que ha escuchado, que puede reconocer aquello que dijeron los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos. Se une en ese momento con su pasado indígena y con su realidad cristiana. Se une en ese momento con su pasado indígena y con la realidad del amor de Dios, de un paraíso. La oración siempre nos va a llevar a eso, la oración siempre nos va a llevar a un encuentro con Dios, a un encuentro con la divinidad, a un encuentro con un lugar y con una persona que nos llena de su amor y de su gracia. Que como Juan Diego, nosotros en la oración siempre encontremos ese momento de disfrutar el amor de Dios, en cada momento de oración, en cada eucaristía, en cada sacramento, y disfrutar el cielo, y disfrutar la eternidad. El ángel El ángel es una figura muy importante en toda la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues, de alguna manera, es por quien se identifica claramente a la Virgen del Tepeyac. Este ángel es un cuatlatotzi, que significa águila que habla cosas divinas o preciosas, pues tiene alas de águila. Es un ángel que ni está cargándola, ni está colgándose de ella, sino que la está presentando, y, con ella, a quien es el centro de esta imagen, que es Jesucristo en su inmaculado vientre. El ángel, con su mano derecha, toma la punta del manto azul verdoso, lleno de estrellas, que significa el universo, y, con la mano izquierda, mantiene sujeta la punta de la túnica rosa, que significa la tierra. Él une en armonía el cielo y la tierra, exactamente como eran representadas las águilas en los códices. Las alas del ángel tienen tres colores, azul, blanco y rojo, que se unen en su significado al color negro de la luna, ya que estos son los colores de los cuatro rumbos del universo. El negro simboliza el norte, el azul el sur, el blanco el oeste y el rojo el este. El rostro del ángel es muy hermoso, especialmente según las categorías estéticas indígenas, pues tiene una cierta calva, que para los indígenas significaba ancianidad, es decir, sabiduría, autoridad, raíz de la verdad cultural. Él también lleva un medallón de color oro, que se relaciona con el medallón que porta la Santísima Virgen de Guadalupe. Bendición Que el Espíritu Santo nos asista durante estos cuarenta y seis días y durante toda nuestra vida. Que la perfecta siempre Virgen Santa María Guadalupe nos cubra con su manto y nos dé su protección y ayuda hasta llevarnos al cielo. Y que todo sea para la gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén.